Dicen que pasas las noches Dicen y dicen y dicen y siempre comentan acerca de ti Puedes contarme el problema si en algo valoras mi ayuda por ti Si fuera cosa de amores aún eres muy joven para lamentar Otra cruzará tu vida para que sonrías sin pensar en nadie más Todo el mundo se enamora y muchos se equivocan con un mal amor Toca la guitarra y canta y quítate las penas con una canción Dicen que pasas los días en una ventana mirando y mirando Dicen que cuando anochece las calles recorres su nombre gritando Dicen y dicen y dicen y siempre comentan acerca de ti Puedes cambiar tu fortuna si en algo valoras mi ayuda por ti Si fuera cosa de amores aún eres muy joven para lamentar Otra cruzará tu vida para que sonrías sin pensar en nadie más Todo el mundo se enamora y muchos se equivocan con un mal amor Toca la guitarra y muchos se equivocan con un mal amor Toca la guitarra y canta y quítate las penas con una canción Si fuera cosa de amores aún eres muy joven para lamentar Otra cruzará tu vida para que sonrías sin pensar en nadie más Todo el mundo se enamora y noitten a nadie más Todo el mundo se enamora y noICK Trabaja la guitarra y canta y quítate las penas con una canción